El próximo 8 de septiembre comienza el colegio, un nuevo curso escolar que va a empezar sin restricciones. Ya se elimina el uso de las mascarillas. De ello vamos a hablar con Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Muy buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos un día más. Comienza ya esa vuelta al cole tan esperada el 8 de septiembre, pero comienza ya sin restricciones, sin uso de mascarillas. ¿Se ha aprendido ya a convivir con el coronavirus? Afortunadamente los datos que dais son esperanzadores y dan lugar al optimismo, pero el coronavirus está aquí todavía entre nosotros. Y es de suponer, como dicen todos los expertos, que en otoño puede haber otra ola, porque es la época típica de los virus respiratorios, como es el de la gripe, el coronavirus, el virus incipital respiratorio. Yo creo que es una gran noticia que el curso empiece sin restricciones, con la mayor normalidad posible, pero deberíamos aprender de lo que hemos vivido, deberíamos aprender que el lavado de manos es fundamental para evitar todo tipo de infecciones, no solo me refiero al coronavirus, sino todas las infecciones, que ventilar es muy importante. Y es más, yo diría que ya que hemos aprendido a usar la mascarilla, pues igual tanto adultos como niños durante el invierno, cuando tengamos síntomas catarrales, mucha tos, pues que nos pongamos la mascarilla para acudir a los centros escolares, en este caso los niños que pueden llevar mascarilla y los adultos a los centros de trabajo y a los sitios donde va a haber gente, y evitar que se contagien nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de colegio, no solo del coronavirus, sino de la gripe o cualquier proceso respiratorio. Yo creo que debería ser una norma que deberíamos interiorizar y nosotros mismos, pues como hacen países orientales, cuando tengamos síntomas, pues ponernos la mascarilla los días que tengamos los síntomas para evitar contagiar a los de alrededor nuestro. Teresa, sería de esta manera un llamamiento, ¿no? Esa responsabilidad individual, pero como bien dice, no solo ante el coronavirus, sino ante cualquier otro tipo de proceso. Exactamente, la gripe en los niños da mucha más sintomatología, por ejemplo, que el coronavirus. Hemos visto que el coronavirus, afortunadamente, la mayoría de los niños lo han pasado de forma leve, la gripe. Sin embargo, hay niños que están siete, diez días con fiebres altas, pues cuando venga la época de la gripe, si tú tienes síntomas, te pones la mascarilla y vas a tu centro de trabajo con mascarilla o al centro escolar o a una reunión. Creo que la mascarilla, ya hemos aprendido a convivir con ella, pues deberíamos utilizarla en momentos puntuales para evitar todo tipo de procesos y luego no olvidarnos de lo importante que ha sido el lavado de manos, la ventilación, los niños, el toser en el brazo o en la mano, que la verdad es que aquí en la consulta ves que tosen y enseguida se ponen el codo, o sea que los niños son los que mejor han aprendido. Pues un poco seguir el ejemplo de los niños que han aprendido también y mantener esas normas, pero para todos los virus, no solo para el coronavirus. Teresa, estábamos hablando también del porcentaje de vacunación, sobre todo de menores, entre los 5 y 11 años. La media en España de que tienen esa pauta completa es del 46%, pero en Aragón está por encima de esa media nacional. No obstante, desde la Asociación de Pedriatía, no sé si se llega a catalogar como fracaso o no ese porcentaje. En la media nacional hablamos, y en el caso de Aragón hay que decir que está por encima. Sí, sí, creo que Aragón estaba casi a un 60% en los últimos datos. Realmente fracaso, como tú bien dices, y a mí me sorprende porque España es un país que vacuna mucho a sus niños. Tenemos unas coberturas de vacunación envidiables para muchos países europeos. Los padres vacunan de las vacunas de los calendarios oficiales, pero además hacen el esfuerzo económico muchísimas familias de añadir a esos calendarios las vacunas que pueden ser voluntarias por parte de las familias. Y sí que llama mucho la atención ese dato. Yo creo que hay muchos factores que han influido. El primero fue que la vacuna para esta granja de edad se inició justo para la mitad de diciembre, que era cuando más casos se empezó a ver de niños infectados. Esa ola se infectó los grupos de edad a los que correspondería esta vacuna. Fueron los que más casos tuvieron, con lo cual se interrumpió la vacuna. Algunos los pasaron de forma leve, con lo cual ya no se completó el poner la vacuna. A pesar de haberlo pasado, habría que haber puesto una vacuna para reforzar la inmunidad. Se ha visto también que la normalidad, que nosotros hemos normalizado un poco todos la convivencia con el virus. No hay más que ver festivales, fiestas. El pasaporte COVID tampoco se exige en casi ningún sitio, que no debería ser la causa de vacunar, porque debería ser la salud. Pero bueno, todos estos factores han hecho que nos haya vacunado tanto porcentaje de niños esperado. Y yo creo que tenemos que hacer también esa mente de conciencia, autoridades sanitarias y médicos y sanitarios, de si hemos informado bien, porque igual a veces nos ha ganado más la información que hay en determinadas redes sociales que no era nada científica. Teresa, se recomienda entonces completar esa pauta completa en caso de que haya niños que todavía no la hayan hecho y aquellos que tampoco se hayan vacunado están a tiempo todavía este otoño. Sí, realmente cuando la vacuna no... O sea, si te has puesto la vacuna, has cogido el COVID a la semana o el mes, lo que se recomienda es completar la vacuna con una dosis, porque se sabe que si el COVID lo has pasado muy cerca de la primera dosis de la vacuna, la inmunidad no está bien reforzada. Entonces, en aquellos casos, si los niños pasaron el COVID con una dosis de apuesta, hay que reforzar con la segunda dosis. En el caso de que pases el COVID pero no tuvieras ninguna vacuna apuesta, hay que poner una dosis de vacuna para reforzar esa inmunidad.